Soy el doctor Pedro Brecha, jefe de la unidad de cirugía general y oncológica Quirón Salud Alicante. Probablemente lo más valioso que podemos aportarle a cada paciente antes de entrar al quirófano es confianza, la certeza de que está en las manos de un equipo preparado, interdisciplinar y comprometido con su recuperación. Es la mejor manera de conseguir una recuperación postoperatoria más confortable y segura. Y en las especialidades como la cirugía oncológica, resultados que ilusionan como una tasa de curación de los cánceres sólidos del 60%. Gracias por ver el video.